y se la compró bruta, sin pulir, ¿cuánto tiene? y aumenta, le doy 20 millones sin pulir ya usted no sabe el precio de lo que lleva cuando nosotros nos acercamos a Dios nos acercamos con un costal vacío y Dios empieza a echarle tome hijo, entra menina usted le echa, señor necesito paciencia necesito amor, necesito perdón necesito esto, empieza y llena su costal y cuando va saliendo empiezan los compradores si usted logró nabarlo su alma ya quedó libre de pecado ya los pecados mortales lo dominó son muy pequeñas imperfecciones y actos de amor imperfectos chicos, pero no es compradores entonces llegan otros compradores más duros y es donde ya llega casi a escentejo a decir ¿cuánto vale? ¡miserable! y usted va a hacer la ley muchos se quedan ahí porque le da miedo que se acerque el joyero a pulir y entonces llega el joyero a pulir dice hijo que hermosa ciudad la eres pero ¿sabe qué? el apego a tu negocio te hace daño vas a quebrar y usted da ¡señor! ¿tú le das este tema a pulir? de pronto le llega la esposa y le dice siguen la iglesia y me da el divorcio usted verá si se deja pulir y empiezan los otros compradores más duros no sabemos el precio pero decir Padre Pío en el bien o en el mal se paga el precio ¿cuánto ha pagado usted por ser santo? ¿qué le ha tocado ahora? ¿ya le quitó el señor alto? ¿o todavía está en el costal lleno de pecados? ¿ni siquiera se ha acercado a los babaneros? ¿y dónde va? ¿o ni siquiera ha entrado a la mina? ¿y si no ha entrado a la mina no vale? nada los compradores no miran hace poco no hace ni siquiera ocho días un muchacho me decía padre el dinero es todo le dijo yo no digo con el que el dinero es todo es un mal pensamiento suyo ustedes le dios que le quité eso que el dinero va a hacer todo dijo mire no sé si su dios existe o no y quizás ni hasta el diablo existe ¿por qué he querido vender el alma al diablo por dinero? y ni siquiera se ha parecido a comprarle y le dije ¿qué va a comprar el diablo lo que le pertenece? el diablo compra cuando se puede lo que es de él ¿para qué lo compra? quizás si el padre mío hubiera dicho le vengo el alma al diablo viene el satanazo en los millones que se dice ¿cuánto quiere? pero según nosotros tienen el pecado metidos en la mierda perdonen la expresión se la vendo ¿qué la va a comprar si le pertenece? no venda lo que es del diablo sáquenle barren la línea que la haga la valer a ver cuándo le compran y le dije así le digo hijo el diablo no es menso es un espíritu inteligentísimo y no necesitó darle nada solo le presentó una vieja en mi falda y usted cayó le presentó unas minúsculas cosas que no daban de nada y usted cayó así que ni siquiera entró el reto central todo lo que ustedes se esfuercen por ganar santidad no tiene precio todo lo que tengan que dejar por ser santos no tiene precio no tiene precio todo libro que ustedes se lean para llevarlos a intimidad con Dios no tiene precio no tiene precio no hay dinero mal invertido no hay ganado estoy utilizando lo que puede santificarme y eso no tiene precio todo el tiempo que duren ustedes ante el santísimo no tiene precio no tiene tiempo porque hay gente y dicen padre cuánto debo orar del santísimo lo necesario para usted salvarse cuánto es necesario para usted salvarse usted mismo con lo que le quiere usted sabe cada cuánto debo confesarme lo necesario para estar en gracia de Dios usted sabe cuando si me hago entender o me hago entender cuántas visitas hago al Señor las necesarias que usted sabe cómo me doy cuenta padre cuando se muera si entra al cielo y se lo necesario y si no pues no hizo nada eso es lo bonito que hasta que se muera usted sabe antes no cuando termina mi proceso de santidad cuando se muera cuando termina mi conversión quería que se muera cómo sé si soy santo fácil muérdate hoy y se entró al cielo si si no no fácil no se puede calcular por eso les decía es imposible calcular lo espiritual con lo material no se puede no se puede yo no lo hago entender por ejemplo cómo barrios santos se sacrificaron tanto para obtener a Dios y nosotros no lo hacemos no lo hago entender cómo Moisés subió a un cerro todo pelado y duró ya 40 días y 40 noches cuando yo me subo al cerro no aguanto ni siquiera un día no lo hago entender no lo hago entender cómo María Magdalena fue capaz de dejar todos los viejos y irse solo por Jesús qué sacrificios hizo no sé no lo hago entender entiendo más ahora no lo hago entender porque cuando se prende este camino no tiene qué no lo hago de creación no lo hago entender cómo él fue capaz de dejar cielo abrirse y sufrir aquí en la tierra sabiendo lo que le iba a costar no lo hago mi amor por eso digo es una locura de amor no lo hago entender ese sentido que está en evidencia científica de lo que lo escuchen ese sentido es maravilloso que dice yo soy comunista y como comunista no creo en Dios ni en la iglesia pero como científico creo en el infierno bueno va a ser el esfuerzo por no ir al infierno pero como no cree que existe cielo no sé a dónde deberá mandar Dios no logro entender a veces cómo un muchachito de aquí es capaz de irse a pie hasta Tuzpan o hasta Santa Fe para visitar una china que le vuelve los brazos hasta feo no logro entender no logro entender muchas cosas y en lo espiritual no lo hacemos no logro entender cómo no logro entender no logro no logro no logro